Uff, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, planificación de la jugada, cúranos. Pero esto va, va, va empezando, y no me sale ningún enemigo rojo, maldita sea. No tenemos SPs. Voy a tener que tomarme refrescos antes de volver a bajar y volver a subir porque si no tengo que recorrerme todo el camino otra vez, y no quiero. Y aún quedan pisos por subir. ¿Dónde están mis refrescos? Madbull, 13. Tengo que hacer este movimiento, me cago en, me lo he tomado yo, no quería tomármelo yo. Tenemos que aguantar un ratete, te vas a tomar los Madbulls, pero tengo más cosas que recuperan SP por si una urgencia. Tenemos que llegar a los jefes sin cansarnos. Hala, con esto tienes por un rato. Y estos van a ser más manos, como si lo viera, pues son muchas. ¡Ah no! Bien, esto no me importa. Hielo, les acepta, magnífico. Pero a ver si lo puedo hacer yo. Persona, que tengo algo más de SP. Jaffros, Magufu y arreglado. Ah, digo, no tengo más Wufu, si lo tengo, vale. A tomar por el orto. Si yo no soy hermano, me joden, pero como no lo son, me da igual. Se ha caído, es que... Hacer que se caiga el live stream. Es evidente que tenéis la culpa vosotros. Yo no he hecho absolutamente nada. O sea que algo estáis hackeando en los servidores de Twitch para que no funcione. Yo no tengo nada que ver. Se supone que yo estoy emitiendo, pero claro, puede ser mentira. Pero aún así, conseguir experiencia... Porque sí. Y ya está. ¿Cuánta experiencia me da? 740 me parece razonable para unos enemigos tan fáciles. Y más medicina que acabará gastando la gente. Pero necesito... SP como si no hubiera un mañana. Y no sé por dónde se salía del piso de este. Tengo que llegar al piso ya del jefe. Pero necesito matar a los enemigos rojos, que no me han salido ninguno. No me han salido ninguno de las misiones que tengo que hacer. Tendré que farmear, pero estoy por hacerlo otro día, porque con el grupo este lo tenemos complicadete. Más experiencia, por favor, que somos un poco novatos, sobre todo Junpei. Y no quiero decir nada, pero la culpa es de este Junpei. De todo lo que ocurra, malo. Algo dentro me ha cambiado. Jack Frost ha subido de nivel. Tengo que cambiarme a Jack Frost de una puta vez. Junpei, deja de subir de nivel. ¿Qué coño te crees que eres? Por amor de Dios. De verdad. Es ese o sea un minotauro que son fáciles. Un momento. Ya desbloqué el piso siguiente, pero he decidido no ir por algún motivo. ¿Por qué he decidido no subir al siguiente piso? ¿Por farmear? Los enemigos están volviendo más fuertes. Estás bien, por favor. No te canses. Ya, pero es que no me quedan más huevos. Eso es bueno. Ah, solamente es un Hull Hogan. No pasa nada, lo tenemos controlado. No puede resistirse a Narciso. Amor platónico. ¡Guau! Vale, sí lo puede esquivar. No tiene tanta vida. Me ha quitado dos hostias de 53, pero no es para tanto, para tanto. Pues, ¿sabes qué te digo? Lo voy a atacar normalito. Que le follen. ¿Qué victoria más fácil? Era solamente un Hull Hogan. No puede hacer nada. ¡Oh! Doble. Sí, quiero probar. ¿Qué había que hacer aquí? Conseguir personas. Las tengo todas. Así que la del medio, porque es más guay. Está aquí. Titán. Ya, tienes a Titán. ¿No tenía Titán? Lo debí des transformar. Lo debí fusionar con alguien. Bueno, pues un Titán gratis. Mira qué bien. Voy a golismear un poco más, pero necesito un enemigo rojo. Si me saliera un enemigo rojo, así en las cercanías lo mato. Y si no, pues que les den. Pues que les den. Vamos al siguiente piso. Este no me gustaba, de todas formas. Es que tengo poco mana, poco SP. Así que... ¡Exclamaciones! Hay una presencia fuerte en el piso 110. Por favor, ten cuidado. Vale, de repente solamente quedan cuatro pisos. De no saber qué hacíamos con nuestra vida, a estar ya prácticamente ahí. Pues este le pegamos. O nos pega él a nosotros y empezamos con desventaja. Y son estúpidas manos. Maravilloso. Estúpidas manos. Aunque si atacáis a Misulu, por favor. ¡Eh! Sed mi invitado. A por ella todos. Estrategia la de siempre. Buen perro. Y... Persona. Definitivamente Sisa, para que no me peguen a mí. Y ataque normalito. Chúpate esa. Los dos... Aliados del equipo que tengo que atacan con fuego no les afectan bien. No. Si vas a entrar en el equipo, te quedas. Hijo de puta. ¿Qué puedo retirarme? ¿Qué con esto vas a retirar? Hijo de puta. Tú te quedas. Como todo lo demás. Y Misulu cura, por favor. Eso es malo. Al matar Junpei. No es nada nuevo. No pasa nada. Eso no. Eso no. Eso no vale. Wow. Vale. Como matas de una, me toca los huevos. Sí. Ahora vas a curar. Cuenta abajo, Misulu. Se ha dado de egoísta. Ope. Estúpidas manos. Cuatro. Ya no le quitéis ni cinco. No hagáis ese estúpido ataque que estoy en el suelo. Vale. Si me matan, me jode. Lo de curar era solamente una sugerencia. No tienes por qué hacerlo cada turno. Bueno, como ese enemigo está prácticamente muerto. Mierda, no me da tiempo a atacar este turno. Quería revivir a Junpei para que se lleve a la experiencia, pero que tampoco es obligatorio. Segunda muerte de Junpei. Y vamos a dejarlo en el suelo mientras comprobamos qué hay aquí. Una gema de no sé qué mierdas. Me parece maravilloso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué ítem? Revivir a Junpei tal vez, ¿no? Tal vez debería. Se va a cansar más pronto. Toma, Junpei, por amor de Dios. Qué exquisito el pobre. Es que me muero y no me gusta morirme. Pues te jodes. Ala. Arreando. Este piso no me ha gustado. Vamos a la siguiente. Hay una presencia fuerte de cerca, por favor. Mantén tus ojos abiertos. Voy y yo lo... Este es. Fuego. Ah, no. Este no. Intentar derribarlo como podáis. Absorbe hielo. O sea, que supongo que atacará con hielo. Alguien lo quiere derribar, por favor. Ser mis invitados. Tirarle al puto suelo. Au, qué cabezazo. Algún día te llevarás un crítico. Ahora. Vale. Ya era mes. Está posible que se haya quedado un pelo para no darme el suple. Puto perro. Afán de protagonismo tiene el perro. Bien. Esto ha sido totalmente inútil. Adelante. Oh, ese. Eso es lo que yo quería. Tenemos SP apenas. A por él. Sin pensárselo. Necesito que me salga uno más de estos. Estos son cabrones. Débiles al viento. ¿Por qué siempre acabo dependiendo? Y Nisuru pura. Acabo dependiendo de Narciso para todo. No sé muy bien por qué. Y lo quería ver funcionado hace tiempo. Magaru para todos. Ya está. ¿Ya ves un contador de paradojas extratemporales? Por qué no se han sido unas cuantas ya. Siempre el pizcazo, macho. Colleja. Gracias. 977. Si hubiéramos sacado un souffle de experiencia hubiera sido una risa esta. Vale. Me falta un objeto de los que sueltan los caballeros del Zodíaco estos. Y otro nivel más. Soy ligeramente más guay y todo bien. Maravilloso. ¿Tienes objetos que te reflejan ataques mágicos? Sí. Pero eso... Espa, jefes y eso. Tú no rojo. De hecho, tú puedes ser manos. Y no me gustan las manos. Mierda. No ha sido una buena idea. No sé por qué pensaba que era una buena idea. Pero no son manos. Me da igual. Yo solo quería el objeto. No se ha petado de nuevo. Lo estáis inventando. Estáis confundiendo al personal. Esto va perfectamente. La mierda está preocupado. Jumpay. Dejad de hacer eso, joder. Cansinos. Estrategia. ¿Os afecta el hielo, no? Pues Misur lo puedes tener tú si quieres. Jumpay. Cura, si quieres curar. Y de esa cara ya esforza que haga lo suyo. Mabufu para todos. Tú no estabas cansado. El perro lo han derribado. No me he acordado. Se ha tropezado. Se está de panza arriba. Perro, levanta. Por Dios. Dios, me arrepiento de llevarte. No más que hay que rascen la tripa y no se centrar en la batalla. ¿Sabes qué te digo? El dinero. Si el dinero lo llama, yo escucho. Y ha vuelto a salir aquí. A mí no me engañas. 9.100 yenes. Pues me parece bien. Me parece razonable. Pues el trabajo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Dark Slayer? ¿Cortador oscura? ¿O...? ¿Qué estoy haciendo? Skill. ¿Equipación? ¿Qué es esto y por qué es para mí? Una espada Roma. Que se utiliza para asesinatos. Bueno. Y da furia. Esta se la podría poner perfectamente a Junpei. Pero que le den por culo. Tengo la purificadora del mal. ¿Qué te parece? O la cortadora del mal. O... La segadora del mal. ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Nuevo! A esto les afecta. A esto les afecta el viento. Vamos a suponer que les afecta el viento como a todos. Narciso. Como últimamente nada más que te uso a ti. ¡Eh! No. Intentar derribar a los enemigos cuando descubramos su debilidad. Y mientras, Magaru para todos. Vale. Esto ha sido un fracaso. Y ya ha sido el turno de Mitsuru. Fantástico. Les afecta el viento. O sea, el hielo, joder. Pero me lo iba a tocar por casualidad. Así que Jack Frost... Más afán de protagonismo para Jack Frost con nivel super bajo. ¿Por qué no? Luego me haré un... Un King Frost cojonudo. Y siempre tiene que fallar alguno. Menos mal que Mitsuru están... En atacar. A todos. Pero puede que la maten de una hora. Junpei es la segunda vez que te matan con el ataque que no da nunca, tío. No pueden darte dos veces con el ataque que no da nunca. ¿Y por qué haces bufula en lugar de Mabufu? Que te gusta gastar SP. Tonta el nap me cago. Aunque técnicamente este no hubiera... Este no se hubiera quedado de arriba. Junpei, tío. Estoy gastando más revivir que en todo el juego, tío. Nada más que por ti. Así que... Más dinero. Eso me pasa por llevar a los tonticos. Esto pasa... Por utilizar políticas... De integración. Para los pobrecicos. Que es evidente que no van a rendir lo mismo. Ya Flosie sube de nivel. ¿Cómo no? Siste de nivel de mierda. Y los mata a todos como si fuera nada. Perro. Comete el cadáver. Entierra el cadáver. Paso de él. Vamos a ver. ¿Queréis comida dietética? No sé qué hace. Vamos a probarla. Junpei. Está muerto. No puede comer de... Cura vida. Vale. Ahora lo sé. No puedo usar esto. Vamos a probar comidas. Todo la cura vida. Sí. Quiero ver si hay algo que me recupere. Melon Bread. Puede ser que me recupere SP. No. Solamente los refrescos. Tiene que haber algo que me recupere SP. Podría estar reviviendo a Junpei. Pero no lo estoy haciendo. Junpei. Espera. Vamos a revivirte. ¿Me he pasado ya el objeto? Creo que no. Tengo demasiadas cosas. Tengo Magic Mirror 4. Esto no va a ser útil. ¿Qué? Estoy... Dios. Tengo más objetos. Esperad. Desde arriba estaba más cerca. Creo que lo he visto. 50% de HP. No te mereces más y lo sabes. Uh, vale. Huevo precioso. Recupera todo el SP de un aliado. Y esto recupera todo el SP y el HP. Soma está cheto. Y Chewing Soul solo tengo... De Snuff Soul y de Chewing Soul tengo poquitos. Pensaba que tendría más. Porque esto era como me recuperaba el SP. En tiempos pretéritos. Pero necesitas un poco. Pero recuperan bastante. Es lo único. Me voy a tomar un par de Snuff. Por no ser menos. Pero con lo cerca de que estamos en el último piso no se iba a merecer la pena. Oye, te he recuperado la vida a Junpei. Porque vamos a tener que tirar de objetos como no estoy haciendo nunca en el juego. Pero sí, es un poquito minusválido el pobrecito Junpei. Y que la vamos a ver. A ver. Recupera... Ah, estos son objetos que puedo utilizar en batalla solamente. Recuperan la vida de un aliado. Pero tienen algún efecto secundario. Pero bueno. Este agua te recupera un poco. Y por algún motivo no puedo... Pone que recupera la vida de un aliado. Pero sin embargo recupera la de todos. Bueno, traducción ahí. ¿Dónde estoy? Ah, hola. Esto es el piso. Menos mal. Vamos a pasar. Por favor, ten cuidado. Ten en cuenta que hay una presencia fuerte en el piso 110. No te preocupes. Lo tengo dominado. ¡Oh! ¡No! Esta vez no quiero. ¿Estás en el límite donde puedes avanzar? Vaya que si lo estás. Ah, qué joder. Débil contra la luz. Pues me parece a mí que no. Hacer lo que os salga del mismísimo carajo. Sonrisa inquietante malvada. No me ha hecho nada. Más de chico. ¡Dios! Oh, vale. Eso es malo. Eso también es malo. Dejame mis SPs que no tengo casi. Aunque el perro no gasta. Casi nunca. Mira lo gastando HP. Como son gratis y te sobran. ¡Wow! Dos ataques de 75. No está mal. No está nada mal. Casi ha sido útil. No le quites SPs que no tengo muchos SPs. Los SPs déjamelos, por Dios. Puedes matarme, pero no me quites SPs. A ver. Necesito un enemigo rojo. Tú no eres rojo. ¡Oh, ahí va! Pero eres un... Un minotauro que me los meo. Se va a cansar la gente. Creo que es inevitable que la gente se vaya a cansar. Vamos a tener que volver al primer piso y traer a nueva gente. Al final. Pero va a merecer la pena. Porque no pienso venir aquí dos veces. Vamos, ni de coña. Aunque sí, porque voy a tener que... Es que quiero ver si consigo el objeto ya. ¿Qué estoy haciendo? Los he puesto en knockdown. Vale, no me acuerdo las cosas que hago. Necesito fuego. Así que... ¡Orthus! Como siempre, tira de fuego ahí. Un ágilado te quita un huevo. Tenemos que ponerle a Junpei en su habitación. Para una vez que viene a las peleas. La que está liando. Para una vez que viene a Tartarus. Necesito cumplir las misiones de la tía. O sea que no voy a ir a Tartarus directo. No voy a salir... No voy a ir al jefe directo. Si tengo que coger a nueva gente, cojo a nueva gente. A los otros tres que me quedan. O dos. Quienes me quedan. Da igual. Pero primero, tenemos que farmear. Y segundo, lo más importante, tengo que cumplir las misiones de... De la tía. Esa persona lo tengo ya. Creo que esa persona es de hace tiempo. No estoy seguro. Voy a por la persona porque no sé si es una que tengo ya. O que tuve ya hace tiempo o no. Sarasvati. ¿Esta no es del principio casi del juego? Sarasvati no era del principio del juego. La estoy confundiendo con alguna otra. Pero por si acaso la cojo a la persona. Persona igual a importante. Está en el nombre del juego. Vamos a ver. Y Junpei sigue subiendo de nivel. Es el solo macho que va a adelantar a alguien. Que no se lo cree ni él. Pues estamos farmeando más que en todo el juego ahora. Guay. Atacar normal. Buen trabajo. Buen perro. Vale. Poco a poco. A esa pelea la he hecho automática. Dios. Este piso no hay... Lo he recorrido todo. No había más. Va a ser un poco decepcionante. Quiero enemigos rojos y no me salen. Hay un enemigo fuerte en el siguiente piso. Por favor, lía la pardísima justo antes de llegar. En eso estamos. Tú. Uf. Desafío a duelo. Ahí va. Eso es de malo. No le da. Oh no. Las putas manos. Y estoy con el que me afecta el... Dios esquiva. Tengo esquivar hielo. Que era lo bueno que tenía el perro. Le puse esquivar hielo. Y eso es cojonudo porque me afecta el hielo. Lo que pasa es que no lo afecta... No lo esquivo tantas, tantas veces. Pero me voy a acordar que esquivo hielo. Y a vosotros os afecta... Mudo. Pero mudo no da nunca. O sea, que os follen. Me pongo a Sisa, que no me afecta a vosotros. Y ya os ataco normal. Y ya está. ¿Qué haces? Ya ves qué tontería. Mudo. Fallo. Buen trabajo, perro. Si es que es mudo. Ah, le ha despistado. No se puede concentrar. No puede tirar las habilidades. Ahora ya me da igual. Chupaos esa. Cinco. Kill rooster. Te quitas HP. No sé si es... Las manos se esquivan bastante. Ataque normalito. Buen trabajo. El perro sigue intentando tirar mudo. Hombre. Una vez. Cuenta, ajo perro. Alguna vez tiene que acertar. Otro mudo. Otro fallo. Cuenta, ajo perro. Tirádmelo a mí, por favor. Tío, estás gastando HP para nada. Lo sabe Junpei, ¿no? Que luego tiene que jugar a la gente y gasta maná. Gasta HP. Bien, buen trabajo, perro. Damos un flip para celebrarlo. No que te follen. Puto perro. No me quiere. Eso es porque le doy a comer sobras. Vale, esto es ya jefe. Y esto es no enemigo rojo. Y esto hay un cofre por arriba. ¿Por qué no me salen los putos enemigos rojos? ¡Ahí está! Necesito uno más. ¡Tú! Eres el elegido. Y eso me ha dado el ambiente. Bien, puedo avanzar. Y tengo que mirar a ver si la otra misión la tengo cumplida. ¡Ah, no! ¡Hitwave, no! ¿Por qué tenéis Hitwave? No sabía que tenéis Hitwave. No vale tener Hitwave. No se ha jodido que Junpei Kun esté altamente herido. La afecta viento, sorprendido a absolutamente nadie. Táticas. Knockdown. Y si no es knockdown, es curar. Y si no es curar, es me cago en la Renfe. Vamos a cambiar a Narciso. Y rezar por atacar a los dos a la vez. Con un Magaru. Pero Hitwave está cheta de cojones. Pega a todo el equipo contrario. Y es física y quita bastante. Mierda, fallado a uno. No tenemos knockdown. Por favor, derribarle. O el perro muere o Junpei muere. Y el perro va a morir. Y eso es malo. Que alguien le haga un crítico a ese tío. Y hubiéramos podido derribarles. Vale, no haga Hitwave. ¿Me toca a mí? Vale, que os joyen. A ver si esta vez... Siempre hay un tonto, macho. Las técnicas de múltiple tienes que darle a todos para que consigas tu turno extra. Y los tirables Hitwave. El perro ha esquivado porque es un ninja. Y eso es bueno. Y yo siento... ...en mi pecho un fuego ardiente. Pero esta vez lo voy a dar a los dos definitivamente. Tío, no puedes quedarme todos los turnos. Gracias. Bien. Esto ha sido absurdo. Pero tenemos una misión cumplida. Y eso es bueno. Y... Voy a hacer que me... ...experiencia. Aunque el dinero es el dinero. 1352, que no está nada mal. Narciso ha subido el nivel. Ha subido cosas. Que me dan un poco igual en realidad, pero las ha subido. Y Charmdy. ¿Qué mierda es Charmdy? Si esta persona no puede recordar más habilidades, por favor quita una. Charmdy. Quita... Quita encantamiento. Quita amor sexual. Tengo sexy dance. ¿Puedo quitarme Marín Karín? Ha tomado por culo. Que sexy dance... El baile sexy es justo lo que... Es Marín Karín para todos los enemigos. Múltiple. O sea, literalmente tengo la mejor que esa. ¿Para qué tener la antigua? Tu padre. Toma una bebida energética. Estamos... Focked. Cúrame por Dios. Aunque si rusé al siguiente piso me curo automático. Esto es satisfactorio. Lo ha sido bastante. Sobre todo por el traje. Guay va. Pero no se puede guardar en Tartarus. Estos me dan igual. Creo que los afectaba a hielo. Está hecho. Ah mira, el perro bloquea fuego. Qué desgracia. Y ha levantado a Mitsuru. Vale, tenemos dos ataques de hielo este turno. Podemos hacerlo. Estamos preparados. Estamos listos. Ponte en knockdown, Mitsuru. Y ya, Fros, a llevarse el protagonismo, como siempre. Con un maújo bien tirado. Cago en. Mitsuru, encárgate tú. Anda, que la he liado. Gracias, Mitsuru. Así se hace. Y ahora ya se ha ido al siguiente piso. Volver al primero. Espero que no se canse nadie en este último momento. Aunque se cansa Junpei tampoco me importaría. No se ha cansado. Qué lástima. Esa persona sí que no la puedo tener. O es Arcángel. El de la izquierda es Arcángel. Nunca lo sabré. Voy a por él. Pues ese Arcángel sí que lo tengo. Gracias. ¡Ah! Es Power. Es. Max Power. Es. Es. Poder. Que no estaba mal. Tengo que ver qué fusiones puedo hacer de personas. Porque la poliar parda seguramente. Porque tengo un montón de personas nuevas esta vez. Y vamos al piso ya. Por amor de Dios. Al volverle al primero. A que se cure la gente. Probablemente guardar. E ir a por el jefe. Ese mi jefe. Hay un enemigo realmente fuerte. Este es el último bloque de este mes. Por favor. Ten cuidado. De eso nada. Voy a tirar el punto este a guardar. Y el cuidado para luego. Para cuando realmente me enfrente a él. Por ahora. A lo loco. Y ya que estoy. Voy a entregar la misión. Y voy a comprobar qué parte tengo o no tengo de la otra misión. Junpei. Te vas a enfrentar un jefe. ¿Estarás orgulloso? Bueno. Sé mi jefe. Bienvenidas a la terciopelo. ¿Qué quieres hacer? Creo que cumplió alguna misión. Parece que has cumplido alguna misión. Por favor. Has conseguido cosa del caballero. Con cuatro de ellas. ¿Me pediste cuatro? Desgraciado. Pensaba que eran cinco. No me hacía falta el último enemigo rojo que he matado. Estoy seguro que te preguntas por qué te pedí este objeto. Y por qué pensaba que era cinco en lugar de cuatro. No importa. Sin embargo, lo importante es que has derrotado al caballero campeón. Estoy emocionado de ver cómo te estás volviendo más fuerte. Por favor, acepta tu recompensa. Seis tiros. Esta es un arma para la robot. ¿Algo más? Sí. Peticiones. Tiaras de pelo. He conseguido dos en el último enemigo que he matado. ¿Qué enemigo he matado en el último turno? Los bichos voladores. Y he matado por lo menos a dos grupos de ellos. Entre el 102 y el 113 hay bichos de esos. O sea que en el siguiente piso al jefe puedo buscar bichos voladores. Y me dan un espejo de ataque que no está mal. Pero lo recompensa es un poco mierda. Pero es una cost-mission que hacer. O sea, hay que hacerla. Pero esto es posible. Debo tener unas cuantas de esas ya. Y estas sí que son los que me pedían cinco y no cuatro. Como el otro objeto que pensaba que eran cinco. Pero eran cuatro. Y este sí que son cinco. Y pensaba que eran cuatro. Pero ya sé que enemigo me lo da. Totalmente de casualidad. Tiaras para el cabello. Objeto. Lo he conseguido hace poco. Tiene que estar por aquí. ¡Tengo dos solamente! Los mucapullos no me lo han dado antes. Las otras veces que me he enfrentado a los bichos voladores no me han dado ninguna. Y ahora sí. Justo el último enemigo con el que me he enfrentado. Que son los bichos voladores. Pues vaya decepción. Necesito tres más. Va a ser difícil que me den tres más. Pero vamos para arriba. No he guardado. No he guardado. Voy a guardar. Que se puede liar parda. Cogerá el documento. El documento la puedo coger a posteriori. O sea que no importa que la coja ahora mismo o no. Puedo coger el documento y luego coger la misión de coger el documento. Puedo coger la misión de coger el documento. Gracias.